vale chicos y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy miércoles chicos ya estamos en este tercer día de esta semana y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del yuzu que va saliendo en este caso chicos tenemos ya la versión 3412 y a ver chicos este sería lo que es el blog de cambio de la 3412 pero bueno ustedes van a ver mucho que está aquí vale usted usted ve mucho texto pero realmente es muy poquito que o sea casi nada trajo el team yuzu el día de hoy ok así que a ver chicos vamos a comenzar para que ustedes sepan lo que trajo el team yuzu tenemos un pr nuevo donde se corrige lo que es un tipo de de consistencia donde se corrige lo que es la construcción del yuzu para la macintosh vale para los que tienen macintosh luego tenemos y otro pr donde se traduce los errores de la red esto que está aquí vale bueno este error en específico ok esto pasa por ejemplo cuando un juego abre un servidor tcp a un mundo abierto donde un cliente conecta y después de un tiempo el cliente se desconecta entonces claro ellos en el log necesitan que esto se traduzca para que ellos sepan que es el error vale de dónde va el error y así pues bueno ellos podrán obviamente en vista lo que es el log vale que les arroja el yuzu no con el error pues ellos tratar de repararlo en fin chicos este este pr es para ellos ok básicamente luego tenemos otro pr nuevo donde es uno externo donde se actualiza esto que está aquí a la más última versión ok y luego tenemos como por último ya una actualización de un pr anterior así que no tenemos absolutamente nada nuevo chicos no tenemos nada significativo de hecho nos podemos ir incluso al disco del team yuzu y van a ver que la última significativa en la 3408 que ya sea bueno chicos seguimos igual lo que seguimos absolutamente igual y nada vamos a este bueno vamos a continuar como siempre lo hacemos en mis vídeos no vamos a continuar jugando probando esta última versión eso sí antes de irnos a jugar como siempre chicos invitarte a que te suscribas al canal le des un buen like a este vídeo ya saben que estas dos cosas son totalmente gratuitas no te cobro por ellos chicos son dos segundos nada más le das clic aquí clic aquí y ya vale y eso me ayuda muchísimo a este canal ok además de eso también invitarte a que estás totalmente invitado sea valga la redundancia no estás totalmente invitado a que cualquier duda consulta ya saben la pueden dejar aquí en la caja de comentarios no solamente sobre el yuzu sino cualquier duda que tengas con el río y invita a tener que de 3k semu qué sé yo pcc x2 genia lo que sea vale pregunta ahí y bueno y si no soy yo mismo el que te contesta seguramente cualquier persona con conocimiento te va a contestar o tengo un canal de disco chicos recuerden que yo en las descripciones de mis vídeos siempre dejo lo que es mi canal de disco donde somos ya 3000 personas y que bueno chicos este ahí somos muchos que tenemos conocimiento y que bueno cualquiera te puede contestar sobre cualquiera de estas dudas que tengas ok así que es una herramienta que puedes aprovechar bastante bien además que tenemos bastantes hilos interesantes todo bien separado y ordenado ok además de eso chicos recuerden que también tenemos una página web del canal lo que hay que es crono rpg puntocon ok donde yo aquí he colocado todos mis tutoriales de los tutoriales de los tutoriales me trabe los tutoriales que yo tengo hasta por el momento en el canal y para que no se pierdan en los doscientos y pico de vídeo que ya ve llevo pues tenerlos aquí a la mano y que ustedes bueno lo tengan aquí ordenado y que lo tengan más fácil de encontrarnos y además de eso que tenemos una tienda que yo he ido actualizando poco a poco que si le puedes echar un vistazo pues bueno ya saben que son link directamente de aliexpress y que bueno obviamente como yo pertenezco a lo que vendría siendo el partner afiliados de aliexpress el precio para ti es exactamente el mismo solamente que si compras con mi link a mí me pagan un porcentaje del precio de venta así sea un 3 de un 3 a un 7 por ciento dependiendo de lo que quiera darme el dueño no del que está vendiendo no entonces en fin ya ya será de su corazón lo que quiera darme no el de la persona además de eso que yo siempre coloco link de total confianza donde son link que yo he comprado o que he visto o sea que tienen más muchas valoraciones por lo menos 10 o más de 15 valoraciones y que ustedes mismos pueden ver las valoraciones y ver claro está este los comentarios de la gente las propias imágenes que suben del producto bueno en fin etcétera etcétera y que bueno ustedes puedan juzgar por ustedes mismos ok así que nada chicos este bueno ya habiendo aclarado todo eso ahora sí pero no vamos a jugar vale vamos a jugar ya no te aburro bueno chicos antes de comenzar a jugar una anécdota vale este a ver chicos para los que no sepan para los que tenemos a md ok bueno a envidia también pero las de envidia tienen que ser por lo menos de la saga creo que la 3000 y pico en adelante hay una digamos una aplicación vale que se llama resist el bar ok que es una tecnología que salió hace como dos años ok esta tecnología trata lo siguiente ok ya les explico por qué les por qué les digo esto ok pero a ver esto es una tecnología que lo que hace es que el procesador se comunique directamente con las verran ok o sea con la ram de la de la tarjeta de vídeo que hay la verran entonces claro qué pasa al momento de para los emuladores aunque sobre todo para el uso esta aplicación genera un pequeño detalle bueno un pequeño problema ok al momento de construir los ya del caché que pasa el emulador ya está programado para captar la mayoría de los que son los ya del caché claro está de la memoria ram ok y no de la verran directamente entonces claro genera algún tipo de conflicto y hay juegos que con esta opción activada chicos nos va a crear el emulador ok por ejemplo el metro y prime es un es un juego que genera problemas este esta aplicación vale el resist el bar entonces para los que tienen problemas en el sentido de que se les está creando por aquí no ponía motivo y tienen una tarjeta de vídeo claro está bastante alta ok sobre todo para los de envidia claro está si tienen una tres mil y pico en adelante se es posible que te creas que es por esto vale porque tienen activado el resist bar ok para los de amd por ejemplo obviamente los más bajos yo esto porque lo force porque realmente mi tarjeta de vídeo las 580 de manera natural no tiene esta opción habilitada que esto se lo puse yo de manera forzada ok pero es porque mi tarjeta de vídeo la soporta lo único es que claro está había que liberarlo de manera forzada desde la bios de la tarjeta de vídeo ok esto ayuda mucho a lo que son los juegos nativos de pc pero para emuladores puede causar problemas al momento de construir vuelvo y repito los share caché entonces por ejemplo para el metro y prime para hacer la prueba para que ustedes vean lo que lo voy a deshabilitar bueno chico aquí estoy ya en lo que vendría siendo el metro y prime vamos a probarlo para que ustedes vean sin el resist bar para que ustedes vean que consume que consume no que no que ya no te creas sea el emulador ok usando lo que vendría haciendo sin usar lo que vendría haciendo el resist bar ok vamos a hacer el mismo recorrido de los tres del otro día para que ustedes vean que no ya no debería crashar menos eso es porque vuelve repito el emulador no está capacitado todavía para el uso del resist bar ok él todavía tiene que pasar por la memoria ram para poder agarrarlo y construir lo que vendría haciendo los share caché ok vámonos por aquí vale ok ok perfecto vámonos por acá abrimos esta puerta vale perfecto perfecto vamos a seguirnos ok vale perfecto vale perfecto vale perfecto vamos a agarrar aquí bien ok ok cuando yo llegaba a la otra habitación aquella de allá era que se me crashaba el emulador cierto cuando yo construía el share no mentira cuando subía cuando subía era que se me crashaba el emulador ok 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 vamos a ver hasta ahora va perfecto fíjense que ya el uso de la memoria está a los 10 gigas más o menos que 11 gigas todavía es mucho para el uso pero bueno ok seguimos adelante y por aquí es que crashaba vale aquí cuando cruzaba aquella puerta vale que cuando yo cruzaba aquella puerta crashaba el emulador vale entonces perturbación vamos a verlo a perturbación vale ok vale perfecto bien abrimos aquí y aquí es donde crashaba ve cuando iba a hacer esta esta cinemática vale las ruinas estas ven y no crashó absolutamente era cuando empezaba la cinemática esta era que crashaba el emulador y fíjense que ya no ya no hizo nada bueno por aquí ok aquí venía la oleada de estos infelices ok ya está listo ya está muerto aquí necesitaba era la habilidad del del rayito para poderlo abrir pues esa puerta yo no tengo todavía el rayito así no 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 aquella así vale no sé que me da mala espina pasar por ahí así que vamos por aquí ok no sé no sé vamos a ver a ver no sé a ver ok vale vale apareciendo estos bichitos vale paramos aquí para curarnos la vida un poquito para las avispas éstas por ahí eso no se mata pensé que se mataba y aquello no ha que ver vale ah mira aquí ¿quieres guardar? sí, listo chicos vamos a dejarlo hasta aquí, ya vieron que no me crasheó Metroid Prime para los que para los que sepan para los que les pase lo mismo que si se les crashea teniendo como configuración claro está, precisión normal este, en modo de sobremesa este no colocar la primera opción chicos, de forzar el reloj de la GPU, esa no la coloquen, esa es otra opción que también hace que crashee el emulador, ok, así que la primera opción del avanzado de gráficas también la deshabilitan, ok y bueno chicos, obviamente que si si aún con eso se te se te crashea, pues revisar que no tengan el Resisebar activado, ok así que nada chicos vamos a darlo hasta aquí espero de verdad te haya gustado te haya servido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo vale, hasta la próxima chao 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 chao